Hola chicos, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con una sesión más de matemáticas, en la cual vamos a seguir con nuestro tema de operaciones básicas con transformación, para lo cual vamos a utilizar nuestro libro de matemáticas 1. Te muestro el libro, mira. Este libro es el que nosotros vamos a utilizar en la sesión del día de hoy. Muy bien, antes de empezar o continuar con la sesión de hoy, es importante que sepas lo siguiente. Esta es una resta. Recuerda que los números que están en azul corresponden a las unidades y los números que están en rojo corresponden a las decenas. Este símbolo significa que voy a restar o quitar. Muy bien, una resta se compone por el minuendo, que son los dos, o la cifra de arriba, y el sustraendo, que es la cifra de abajo. Y bueno, la diferencia es el resultado que nos va a dar. Pero, ¿de qué se encarga el minuendo? El minuendo es el número que se va a restar o disminuir, y el sustraendo es el número al que se le va a quitar o sustraer. Y la diferencia, como ya te había explicado, es el resultado que nos da de hacer esta operación. Ahora vamos a realizarla. Y voy a decir lo siguiente. ¿A 2 le puedo quitar 3? Recuerda que en el salón yo te había comentado. Cuando el número mayor está en la parte de abajo, significa que no le puedo quitar, ¿verdad? Entonces, ¿el número 2 a 2 le puedo quitar 3? No, no puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente tengo dos dedos, me haría falta uno. Pero como no estamos sumando, entonces no aplica. Entonces digo, como al número 2 no le puedo quitar 3, tengo que pedirle uno prestado a mi decena. En este caso va a ser el 5. El 5 me va a prestar 1. Entonces va a quedar así. Como este 5 me prestó 1, se va a convertir ahora en un 4. Y el 1 que me prestó lo voy a poner arriba de mi unidad, ¿verdad? Aquí. Y entonces ahora se convierte en 12. ¿Qué hice aquí? Como teníamos aquí un 5 y me prestó 1, se convirtió en 4. Y el 1 que me prestó lo puse arriba. Y el 2 simplemente lo subí. Ahora ya no tengo 2. Ahora tengo 12. Ahora vuelvo a preguntarme. ¿A 12 le puedo quitar 3? Así es. Sí le puedo quitar 3. Y voy a contar hacia atrás. O de reverso. 12. Pongo mis 3. 12, 11, 10, 9. Entonces me quedaron 9. Me quedaron 9 y voy a poner el 9 aquí abajo. Ahora voy a pasar con las decenas. A 4 le puedo quitar 3. A 4 le puedo quitar 3. Puedo usar mis deditos. Tengo 4 y le puedo quitar 3. 1, 2 y 3. Me quedé con 1. Muy bien. Me quedé con 1. Entonces mi respuesta va a ser 19. Así es como se resuelven las restas. Recuerda siempre, siempre, siempre quitar. Damos un repaso rapidísimo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué hicimos aquí? Primero preguntamos. ¿A 2 le puedo quitar 3? No puedo, ¿verdad? Entonces pedimos 1 prestado al 5, que ahora se convirtió en 4 porque nos prestó 1. Ese 1 lo anoto arriba, del 2. Y luego simplemente subo el 2 a un lado. Ahora este ya no es el número que estoy buscando. Ahora digo, a 12 le puedo quitar 3. Sí, porque el número mayor ya está arriba. Eso me indica que ya puedo quitarle. Ahora voy a restar 3 de 2. Es decir, a 12 le voy a quitar 3. Pongo mis 3 deditos y cuento para atrás. 12, 11, 10, 9. Y aquí está el resultado. Ahora me voy del otro lado. A 4 le puedo quitar 3. Sí, sí se puede, ¿verdad? Y nuevamente utilizo mis deditos. A 4 le quito 3. 1, 2, 3. Me quedaron 1. Y así es como dimos con el resultado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios de la página 177. En la primera resta vamos a hacer primero todas las restas que están de forma vertical. Y ahorita nos damos un tiempo para realizar todas las que vienen de forma horizontal. Que vienen en ambas páginas. En la 177 y la 178. Primero vamos a realizar estas en vertical y ahorita las otras. Muy bien. Tienes estos ejercicios en tu libro. ¿Y qué voy a hacer con el 7? Simplemente lo voy a subir o lo voy a volver a escribir en la parte de arriba. A un lado. Muy bien. Entonces lo voy a poner así. Y ahora este 3 ya no es un 3. Ahora se convierte en un 2 porque le quitamos 1 que nos prestó aquí. Y ahora sí voy a hacer mi resta. A 17 le puedo quitar 8. Muy bien. Sí, sí le puedo quitar porque ahora el 17 es más grande. Y voy a poner mis 8 deditos y voy a contar hacia atrás. O puedes hacerlo con ayuda de algunas plumas, colores, frijolitos o de tu bancubi. Y mira, aquí yo puse ya 8 bancubis. Ahora voy a decir 17. ¿Cuál está antes del 17? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Muy bien. 9. Entonces voy a escribir el 9 en la parte de abajo. Y ahora me voy del otro lado. A 2 le puedo quitar 2. Como son iguales, sí se puede. Si a 2 le quito 2, me quedo con 0. Muy bien. Y entonces escribo el 0. Lo escribo. Y así me quedó la primer resta del libro. Ahora vámonos con la segunda. Muy bien. Ya la tenemos así. 82 menos 57. Y volvemos a hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿A 2 le puedo quitar 7? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 8 me va a prestar 1. Y ese 1 lo voy a escribir en la parte de aquí arriba. Ya lo tengo. Y el 2 se lo voy a escribir a un ladito. Muy bien. Ahora entonces, el 8 ya no es 8. Como nos prestó 1, se convierte en 7. Y lo puedes escribir arriba. Ahí en tu libro, viendo un espacio para que lo puedas escribir sin ningún problema. Muy bien. Ahora digo, a 12 le puedo quitar 7. Sí, sí puedo, ¿verdad? Y puedo recurrir a mis bancubis nuevamente. Aquí tenía 8 del anterior. 8 le quito 1. Me quedan mis 7. Ahora digo, a 12 le quito 7. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Muy bien. Me quedan 5. Y lo pongo aquí. Ok. Ahora vámonos con la siguiente. Acuérdate que ya no es 8. Ahora es 7. A 7 le quito 5. ¿Se puede? Muy bien. ¿Cuántos me quedan? Tengo mis 7 otra vez. Ahora le quito 5. 2, 3, 4, 5. ¿Me quedaron? 2. Muy bien. Y pongo el número 2. Así nos quedó la siguiente. Vámonos con la otra. Voy a poner 9 piezas porque son las piezas que le tengo que quitar. Entonces voy a contar para atrás de 16. 16 serían 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. Muy bien. Me quedaron 7. Entonces, ahí se quedaron las respuestas de la anterior. Entonces voy a poner el 7. Y ahora el 5 se quedó como un 4. Ya no un 5. Ahora es un 4. Ahora digo a 4. ¿Le puedo quitar 1? Sí, sí, sí puedo. Aquí puedo contar con mis deditos o con el banco B. 4. Le quito 1. Me quedaron 3. Muy bien. Y pongo mi respuesta. Vamos con la siguiente. Muy bien. Ahora tengo 68 menos 49. ¿Cuánto es? Igual. ¿A 8 le puedo quitar 9? No. Porque el número mayor está abajo. Entonces voy a pedirle 1 prestado al 6. Que en este momento se va a convertir en 5. Por mi que me acaba de prestar este 1. Y simplemente subo o escribo arriba el 8. Ahora, ¿a 18 le puedo quitar 9? Sí. Vamos a contar cuánto es. Aquí ya tenía 9 de la anterior suma. 18 menos 9. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Me queda otro 9. Y entonces se lo escribo en la parte de abajo. Ahora digo, ¿a 5 le puedo quitar 4? Vamos a ver. A 5 de 2 le quito 4. ¿Con cuántos me quedo? 1, 2, 3, 4. Me quedé con 1. Muy bien. Y pongo el 1 aquí. ¿Listo? La que sigue. Y lo hacemos así. Ahora tengo 43 menos 25. A 3 le puedo quitar 5. Muy bien. No, no puedo porque el 5 es más grande que el 3 y está abajo. Entonces, de nuevo, voy a pedirle 1 prestado al 4. Y ahora el 4 se convierte en 3 porque me acaba de prestar 1. Y ahora, ¿qué hago? Simplemente subo el 3. Ahora, ¿a 13 le puedo quitar 5? Sí, sí puedo. Vamos a contar con nuestro Vancouver. Pongo la 5 que le voy a quitar y cuento para atrás. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Muy bien. Me quedó 8. Y lo escribo aquí. Y ahora, a 3 le puedo quitar 2. A 3 le quito 1, le quito 2. Sí, me queda 1. Aquí está el resultado. ¿Listo? La que sigue. Muy bien, ¿verdad? Ahora, vámonos con la última de la página 174. 176. Ya me ando confundiendo con este 4. Y dice 74 menos 58. Y vamos a hacerle la misma pregunta. ¿Cuál es mayor? 8, ¿verdad? Entonces, a 4 le puedo quitar 8. A 4 le quito 8. No, no puedo. Entonces, voy a pedir 1 prestado. Y me lo va a prestar el 7. Aquí está. Y ahora ese 7 se convierte en un 6. Porque me prestó 1. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a subir el número 4. Ahora, tengo 14. A 14 le puedo quitar 8. Sí, sí se puede. Ahora, voy a juntar 8 gancubis o 8 deditos. Ok, ya tengo los 8. Ahora digo 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Muy bien, me quedaron 6. Y lo escribo aquí abajo. Y ahora, rapidísimo. A 6 le quito 5. ¿Se puede? Vamos a ver. 2, 4, 5, 6. Aquí me sobran 2. A 6 le tengo que quitar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí se puede. ¿Y con cuántos me quedé? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y pongo el 1. ¿Listo? Vamos con la que... Muy bien. Ahora vamos a pasar a la página 177. Y vamos a resolver nuevamente primero las operaciones que están en vertical. Y después las que estén en horizontal. Entonces, la primera operación que tenemos es 88 menos 59. Y nuevamente me hago la misma pregunta. A 8 le puedo quitar 9. No, ¿verdad? Ya sabemos. Pongo el 1. Y subo el 8 aquí. Ahora, este 8, como me prestó 1, se convierte en 7. Se lo puedo escribir a un lado, arriba, o ponérselo aquí. Muy bien. Ahora voy a decir a 18. Le puedo quitar 9. Y esta operación ya la habíamos hecho. Ahora lo vuelvo a hacer. Puedo poner mi bancubi. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok. Y voy a contar para atrás. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Me volvió a salir 9. Entonces voy a poner el 9 aquí. Y ahora, Diego, a 7 le puedo quitar 5. Igual lo puedo hacer con mi bancubi. Aquí está. A 7 bancubis. Le puedo quitar 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedaron 2. Muy bien. Me quedaron 2. Y lo pongo aquí. Y así es como nos queda esta. Listo. Vámonos a la siguiente. Muy bien. Ya tengo mi siguiente operación. Es 60 menos 48. Y vuelvo a hacer lo mismo. A 0 le puedo quitar 8. No, ¿verdad? No puedo. Entonces le voy a pedir prestado 1 a la decena. Y se lo pongo aquí arribita. Y el 0 lo subo. Entonces tengo 10. Ahora este 6 ya no es 6. Se ha convertido en 5 por ese 1 que me prestó. Ahora, a 10 le puedo quitar 8. Sí, ¿verdad? ¿Y cuántos me quedan? Vamos a poner las 8 que voy a quitar. 4, 6, 8. Ok. Ahora voy a contar para atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y nos quedaron 2. Entonces lo ponemos acá abajo. Ahora, a 5 le puedo quitar 4. Puedo hacerlo hasta con mis deditos. A 5 dedos le quito 4. 1, 2, 3, 4. Me quedaron 1. Muy bien. Y la respuesta es 12. ¿Listo? Vámonos con la que sigue. Muy bien. Ahora tenemos 72 en el minuendo y 47 en el sustraendo. Ahora vamos a hacerlo. A 2 le puedo quitar 7. No, ¿verdad? No puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pedirle 1 prestado al 7. 7 y se lo pongo aquí arriba. ¿Qué hago con el 12? Lo subo. Ahora, el número 7 se va a convertir en un 6. Porque me prestó este 1 de aquí. Ahora digo a 6. Ay, no es cierto. ¿A 12 le puedo quitar 7? Sí, sí le puedo quitar 7. Y voy a volver con mi bancubi. Voy a contar lo que le voy a quitar, lo que le voy a sustraer. 2, 4, 6, 7. Ok. Y voy a contar para atrás del 12. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Y coloco el 5 en la parte de abajo. Ahora, a 6 le puedo quitar 4. Vamos a ver. Ya tengo 6, 2, 4. Me quedaron 1, 2. Muy bien. Y voy a poner mi 2 aquí abajo. Te voy a dar un tip. Mira, si aún se te complica mucho contar, por ejemplo, de 12 para atrás o de 17, lo que puedes hacer es en tu libreta escribir los números. Lo puedes hacer así. Escribir los números del 1 al 20. Entonces, cuando te salga la cantidad 12, por ejemplo, vas a buscar el 12 rápidamente. Aquí está. Y voy a empezar a contar para atrás. Lo acuérdate que a 12, por ejemplo, que lo tengo aquí, le voy a quitar 7. Voy a contar 7 números primero para atrás. Está el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me cayó en el 5, ¿ya viste? Y aquí está la respuesta. Entonces, eso puede ser una estrategia fácil. Por si todavía no sabes bien los números de memoria o se te complica, por ejemplo, acordarte de cuál va para atrás. Porque acuérdate que ahora vamos saltando hacia atrás, es decir, del lado contrario, no vamos hacia adelante. Entonces, por ejemplo, ubico el 12. Dice que a 12 le quite 7. Ahora voy a contar para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está el resultado. 5. ¿Ya viste? Es lo mismo. Esta puede ser una estrategia que tú puedes utilizar si aún se te complica. Si no, pues puedes seguirlo haciendo como habíamos estado. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Ya tenemos la siguiente. Es de la primera página, la cuarta. 56 menos 19. Y vamos a hacer lo mismo. A 6 le puedo quitar 9. No, ¿verdad? ¿Qué hago? Le voy a decir al señor 5 que me preste 1 y lo pongo aquí. Y ahora el señor 5 se va a convertir en un 4. Por ese 1 que me prestó. Y voy a subir al 6 acá arriba. Ahí está. Ahora a 16 le puedo quitar 9. Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo con nuestro bancuy. 2, 4, 6, 8 y 9. O lo puedes hacer con la hojita que te comentaba hace ratito. Y voy a contar para atrás. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Y me quedaron 7. Lo pongo aquí. Muy bien. Ahora vámonos con el 4. Este está súper fácil. A 4 le quito 1. 4 deditos y quito 1. Me quedaron 3. Muy bien. Y ahí está la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos a la que sigue. Muy bien. Comenzamos. A 75 le quito 56. Y vamos a hacerlo nuevamente unidades y decenas. A 5 le puedo quitar 6. No, ¿verdad? Porque el 6 es más grande que el 5. Entonces, nuevamente, le pido a uno prestado al señor 7. Y ahora le convierto en 6. Y ahora subo el 5. Muy bien. Ahora a 15 le quito 6. Y voy a poner mis 6 piezas. 4 y 2 son 6. Muy bien. Entonces digo 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Muy bien. 9. Aquí está el señor 9. Y lo pongo aquí. Ahora a 6 le quito 5. Esa está bien fácil. Otra vez usamos las mismas 6. Ahora le voy a quitar 5. 5, 2, 4 y 5. Me quedé con una nada más. Y voy a poner el 1 aquí. Así nos quedó esta. Muy bien. Ahora tenemos 80 menos 27. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho todo el video. ¿A 0 le puedo quitar 7? No, ¿verdad? ¿Por qué? Muy bien, porque el número mayor está abajo. Entonces no se puede. Ahora le voy a pedir 1 prestado al 8. Y el 8 se va a convertir en 7. Y ahora voy a subir el 0 acá arriba. Para que se convierta en 10. A 10 le puedo quitar 7. Vamos a ver. 2, 4, 6 y 7. Muy bien, sí. Ahora voy a decir para atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Y me quedaron 3. Ahora, ¿a 7 le puedo quitar 2? Sí, ¿verdad? Aquí tengo los mismos 7. Y le quito 1 y le quito 2. ¿Me quedé con cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Y pongo mi respuesta aquí. Listo. Vamos con la siguiente. Ahora tenemos 98 en el minuendo y 69 en el sustraendo. Y vamos a dividirlo ahora, como te lo puse por colores, unidades y decenas. A 8 le puedo quitar 9. No, ¿verdad? Porque el mayor sigue estando abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo de todo el video. Le voy a pedir 1 prestado al 9. Y lo voy a convertir en 18. Y el 9 se va a convertir en un 8. ¿Por qué me prestó 1? Ahora, a 18 le quito 9. Esta operación ya la hemos hecho en otras. Vamos a ver cuánto es. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ya tengo mis 9 que le voy a quitar. Estos son los que voy a quitar o sustraer. Ahora voy a contar para atrás. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Muy bien, 9. Y voy a ponerlo en la parte de aquí abajo. Y a 8 le puedo quitar 6. ¿Cuántos me quedan? 2, 4, 6 y 8. A 8 le puedo quitar 6. Vamos a ver, le quito 2. Le quito otros 2, llevo 4. Le quito otros 2, llevo 6. Me quedaron 2 nada más. Entonces, pongo el resultado. Y así nos quedó la siguiente. Ahora vámonos a la próxima operación. Muy bien, continuamos. Ahora tengo en el minuendo 61 y en el sustraendo 57. Y digo, ¿a 1 le puedo quitar 7? No, ¿verdad? No puedo. Entonces, nuevamente voy a convertir el 1 en 11. ¿Y cómo lo voy a hacer? 1 que me prestó el 6 y este 1 lo subí. Ahora el 6 se va a convertir en un 5 porque me prestó 1. Le voy a quitar otro, ¿verdad? Ahora voy a hacer mi cuenta. ¿A 11 le puedo quitar 7? Sí, sí puedo. Y voy a ir a mi bancubi o a mi hojita. Ahorita voy a hacerte este ejemplo con la hoja. Ok, y digo, ¿a 11 le quito 7? Voy a ubicar el 11. Aquí está el 11. Ahora voy a contar 7 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedaron 4. Muy bien. Entonces, pongo la respuesta. Aquí está el 4. Y ahora, ¿a 5 le quito 5? Tengo 5 deditos y le quito 5. Muy bien, 0. Y así nos quedó esta. Ya vamos a terminar, ¿listo? Vamos a la que sigue. Listo. Ahora tenemos la siguiente operación. 46 menos 29. A 6. ¿Le puedo quitar 9? Bien. No, no puedo. Entonces, tengo que volver a convertir este en 16. ¿Cómo lo hice? Le pedí uno prestado al 4, que ahora se convierte en un 3. Y el 6 lo subí. A 16 le puedo quitar 9. Muy bien. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Vamos a poner los que tengo que quitar. 9. 4, 6, 8. Ya tengo mis 9 que voy a quitar. Muy bien. Y ahora lo hago. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. Y voy a poner mis 7 como resultado aquí abajito. Ahora, a 3 le quito 2. ¿Cuántos me quedan? 1, 2. Bien. 1. Y me quedó como 17. Así te quedó. Vámonos a la siguiente. Listo. La siguiente nos queda así. 82 menos 56. Nuevamente, a 2 le puedo quitar 6. No, ¿verdad? Porque el 6, que es el número mayor, está abajo. Si el 6 estuviera aquí, entonces sí se podría. Pero como no está así, entonces no se puede. Eso me indica que tengo que pedir uno prestado a la decena. Entonces le voy a pedir uno prestado al 8 y lo voy a poner aquí. Ahora le voy a quitar al 8 ese que me prestó y se convierte en 7. Y subo el 2. A 12 le puedo quitar 6. Muy bien. Y vamos a ver cuánto nos queda. 2, 4 y 6. Y cuento para atrás. 12, 11, 10, 9, 8, 7 y 6. Y voy a poner el 6 aquí. Ahora a 7 le quito 5. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Me quedaron 1, 2. Muy bien. Y pongo el 2 acá. Así es como nos quedó esta. ¿Listo? Vámonos con la anterior a la última. Muy bien. En esa operación nos pide 30 menos 15. Recuerda que los de aquí arriba se llaman minuendo. Y los de abajo sustraendo. Y diferencia o resultado. Muy bien. Ahora a 30 le quito 15. ¿Con cuántos me quedo? Vamos a hacerlo así. ¿A 0 le puedo quitar 5? No, ¿verdad? Entonces voy a pedirle uno prestado al 3. Y lo pongo arriba del 0. Y el 0 lo subo. Ahora como el 3 me prestó 1. Me quedan 2. Muy bien. Y ahora voy a hacer la cuenta. A 10 le puedo quitar 5. Eso está muy fácil. ¿Verdad? Es como nuestras manitas. Tenemos 5 dedos en cada manita. En total tenemos 10 dedos junto con nuestras 2 manos. Entonces, si tengo mis 2 manos juntas. Bueno, yo no puedo poner las 2 porque en la otra estoy agarrando el celular. Pero si tengo las 2 manitas juntas. Y quito una. ¿Con cuántas me quedé? Muy bien. Con 5. O lo podemos hacer con el Vancouver. Vamos a comprobarlo. A 10 le voy a quitar 5. 2, 4 y 5. Vamos a contar. Antes del 10. 9, 8, 7, 6, 5. Estamos bien. Ahora a 2 le quito 1. Eso está súper fácil, ¿verdad? ¿Cuánto es? Muy bien. 1. Y ahí está el resultado. Vámonos con la última. Ok. Y ya la última nos queda así. 65 menos 48. Y vuelvo a hacer lo mismo. A 5 le puedo quitar 8. No, ¿verdad? Entonces me queda pedirle prestado 1 al 6 y lo pongo aquí. Y ahora el 6 se convierte en un 5 y subo el 5 aquí arriba. Ahora se convirtió en 15. Muy bien. Ahora a 15 le puedo quitar 8. Vamos a verlo. 1, 2, recuerda que aquí abajo, 4, siempre vas a poner lo que vas a quitar. 4, 6 y 8. Muy bien. Y cuento para atrás. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Y pongo el 7 que me dio como resultado aquí abajo. Ahora vámonos de este lado. A 5 le quito 4. Tengo mi 5 y quito 1, 2, 3, 4. Me quedé muy bien con 1. Y lo pongo aquí. Y así nos quedó esta última. Muy bien. Espero que hayas podido seguir el ritmo de este video. Y ahora vamos a pasar a las restas que están de forma horizontal. Muy bien. Ahora vamos con una parte un poquito más complicada solamente al inicio. Si prestas mucha atención vas a ver que va a ser muy fácil esta actividad. Vamos a hacer ahora las restas que vienen de forma horizontal, es decir, acostadas. ¿Te acuerdas que en las sumas pasó exactamente lo mismo y tuvimos que hacerlas así? En donde decíamos que hay que sumar azules con azules, es decir, unidad con unidad, y rojo con rojo, decena con decena. Aquí vamos a hacer casi lo mismo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Siempre debemos empezar por... Muy bien, sí. Por las unidades. Entonces voy a decir, a 5 le puedo quitar 7, lo voy a hacer de esta forma cruzada. Aquí te voy a escribir el ejemplo. A 5 le puedo quitar 7. No, ¿verdad? No lo puedo hacer. Como no lo puedo hacer, en la parte de aquí arriba voy a poner el 1, que le voy a pedir prestado al 6 de aquí, y el 5, que solamente lo voy a subir. Entonces se convierte en 15. A 15 sí le puedo quitar 7, ¿verdad? Pero antes de eso, hay que componer este 6. Como ya nos prestó este 1 de aquí, ahora este 6 se convierte en un 5. Así, mira. Ahora, ¿qué hice aquí? Primero me pregunté si a 5 le podía quitar 7. Como no puedo, pedí uno prestado o transformé. Hice un cambio, ¿verdad? De esta decena. Me prestó una unidad y me quedé con 5. Ahora vamos a hacer el resultado. A 15 le quito hasta 7. ¿Cuántos me quedé? Igual, voy a recurrir a mi Vancouver o a mis fichitas. Voy a poner la 7 que quiere que le quite. Y voy a contar para atrás 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Y el 8 lo voy a escribir en la segunda, en la línea que correspondería a las unidades. Muy bien, ya que lo hice así, ahora me voy con mis decenas. Acuérdate que este ya no es un 6, ahora es un 5. Ahora voy a decir, a 5 le puedo quitar 4. Muy bien, sí. A este 5 sí le puedo quitar 4. ¿Cuántos me quedan? Muy bien, 1. Y lo pongo en el lugar de las decenas. Así vamos a hacer todas, 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 todas las operaciones que vienen en horizontal, así acostaditas. Primero voy a empezar con las unidades. Con los que vienen de color azul. A 5 le puedo quitar 7. Como este es el primero, para que... ¿Cómo me voy a dar cuenta? Aquí tendría que estar el 7 y aquí el 5 para que fuera más fácil. Pero como no está así, tengo primero el 5 y luego el 7, me indica que no. La cifra que está aquí sería una cifra que va abajo. Mira, vamos a hacerte el ejemplo. Por ejemplo, si es 65, esta cifra de aquí, menos 47. ¿Te fijas? Es casi lo mismo, pero están en posición diferente. El 65 va primero. Sí, siempre va primero. Y el número que le voy a quitar, es decir, el sustraendo, va en la parte de abajo. O va después. Así es como funcionan las restas de forma horizontal. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Yo te los voy a ir escribiendo como en la anterior actividad, así. Y ya tú me vas a ir ayudando a resolver los demás ejercicios. ¿Listo? Ok, muy bien, mira. Pues yo te los hice así. Vienen en tu libro. Y bueno, pues yo los puse así con los plumones de colores para que sea más fácil para ti identificarlos. Y bueno, vamos a empezar a resolverlos, ¿sale? Bien. Tengo 83 menos 45. ¿Qué voy a hacer aquí? Empiezo con las unidades. A 3, ¿le puedo quitar 5? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le pido uno prestado al 8, que ahora se convierte en un 7. Y este 3 lo voy a convertir en 13. El 1 que me prestó y el 3 que subí. A 13, ¿le puedo quitar 5? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es?